Música Los unicornios y los arcoiris si que se pusieron de moda y esta colorida tendencia también se lleva en el cabello todo un despliegue de fantasía que podemos llevar en toda nuestra melena o en mechas estratégicamente separadas para ello Música Hoy les tengo a la profesional Ella es Cindy Gómez, colorista y hoy nos va a enseñar el paso a paso de cómo lograr un cabello arcoiris, una tendencia que está boom y como en TM Rescate Femme amamos los colores, amamos la moda y amamos el diseño le damos la bienvenida a Cindy, bienvenida a TM Rescate Femme Gracias Para tinturar el cabello fantasía es necesario primero decolorarlo es decir, debemos eliminar el pigmento natural del cabello lograr un tono rubio, claro o muy clarito para poder aplicar el color y depositarlo Los tonos fantasía solo pegan o pigmentan en tonos decolorados no es posible lograrlo en un cabello natural a menos de que seas rubia, muy rubia natural Vamos a hacer un análisis de tu cabello vamos a mirar la textura, estructura capilar y de acuerdo a eso se aplica un volumen adecuado hay diferentes tipos de oxidaciones como 11 o 10 y de esas vamos a intentar lograr una super clara para que los colores pasteles se puedan pegar Vamos a hacer un hecho de colores pastel debajo del cabello Entonces vamos a empezar Cindy, ¿te parece? En este momento estamos haciendo unas divisiones en el cabello para hacer unas mechones delgados y que la decoloración sea menos agresiva Vamos a hacer la mezcla de colorante y la oxigenta que es lo que nos ayuda a quitar la melanina del cabello para que el color fantasía se pueda depositar en él Todos los procesos de color maltratan en cierta forma porque le quitamos la melanina del cabello que es lo que hace que proteja la piel y se proteja también el cabello Entonces acá vamos a utilizar una marca profesional que es de la que menos maltrata y ayuda a cuidar demasiado también el cabello Cindy, en un cabello virgen que no haya sido tinturado nunca lo cual no es mi caso De color a más fácil Para hacer estos colores se necesita un cabello saludable es más fácil de lograr en cabellos más claros en cabellos más oscuros es un poquito más complicado y si el cabello está tinturado de negro rojo el proceso sería diferente, es más lento Se hace por sesiones y se escoge de colores oscuros y se va aclarando con el proceso cada dos meses o cada mes para poder lograr algo sin maltratar el cabello Vamos a hacer pequeñas sesiones delgadas con el cabello, filitas delgadas para que esto facilite más la decoloración y aclare más rápido Entonces también vamos a utilizar el papel aluminio porque nos produce más calor Entonces al producir más calor hace que el proceso sea más rápido y no tengamos que dejar el cabello expuesto tantos minutos a la decoloración ¿Cuántos minutos se deja aplicado el decolorante? Hay personas que se les puede dejar menos hay otras que se les puede dejar más pero más o menos 40 minutos a una hora y esa vista o sea que Revisando periódicamente Sí Toca estar revisando, estirando el cabello Es normal que esto pique un poco en el cuero cabelludo porque es una oxidación ¿Cómo podemos cuidar un cabello decolorado? Primero lavarlo con agua fría o tibia No lavar el cabello con agua caliente No lavar el cabello con champú o champús que tengan sulfatos o sales Se debe aplicar un tratamiento mascarilla para cabellos secos o procesados que son como las que más hidratación aportan Ajá También se debe aplicar un aceite Aceites en el cabello Extravirgenes o naturales Bueno, así quedó nuestra decoloración La vamos a ajuagar y luego aplicamos los colores Podemos observar que el cabello quedó en muy buen estado no quedó tirante Entonces vamos a pasar a lavar El cabello se recomienda secar así Nada de girar Nada de estirar Siempre con golpecitos para no maltratarlo O sea, esto que hacemos de enrollarnos el cabello en una toalla entonces está mal porque lo retorcemos mucho Mal Super mal porque el cabello ya está delicado Entonces al estirarlo se pueden romper las hebras o quedar más elástico y reventando con el tiempo Es necesario secar el cabello antes de aplicar el color para que no se filtre ninguna hebra y no nos queden manchitas o parches ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido es el rosado y el azul Acá vamos a pastelizar los colores Lo que vamos a hacer es un color unicornio vamos a hacer varios tonos pasteles entonces aplicamos el pigmento vivo en un tratamiento lo mezclamos y así podemos obtener el tono pastel Vamos a hacer un verde menta entonces el verde menta lo aplicamos un poquito de verde un poquito de turquesa La ventaja de estos colores fantasía es que no tienen amoníaco ni peróxido y se puede aplicar cada mes cada 15 días cada que quieras y no te va a maltratar Lo que tú dices es muy cierto cuando se van lavando van tomando como una tonalidad más pastel y cuando están más lavaditos puede uno cambiar por otro o un azul por un verde un rojo por un naranja entonces las posibilidades están ahí para divertirse y explorar con nuestra personalidad y nuestro cabello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos acá depositando los tonos vamos a hacer varios colores dos por filita y los voy a hacer pastel pero me voy a concentrar un poquito más en la raíz para que se desgaste parejo ya que al lavarlo con champú siempre se va a desgastar primero en esta zona estamos haciendo una cortina de arcoiris está en tendencia muchas personas se lo hacen si quieres tener un cambio de color y que no sea tan invasivo puedes iniciar con una cortina de color los colores fantasía que más duran en el cabello pueden ser los azules los violetas tienen una duración aproximada de dos meses a tres meses y los colores pasteles pueden durar un mes después de haber aplicado los colores es necesario esperar aproximadamente 15-20 minutos bueno así quedó nuestro resultado final de hoy los voy a mostrar para que puedan apresar bien que belleza parezco una muñeca salida de un cuento arcoiris mirame este pelo de unicornio fue el que siempre soñé muchas gracias Cindy por todo lo que nos enseñaste hoy todas estas recomendaciones tan valiosas gracias por invitarme y así quedó nuestro proceso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!